Música Música Vale, está haciendo jugar a mi araña, ¿vale? A mi araña y otra araña diferente A ver, hacemos grupos de ocho Música Música ¿Et? Había tres grupos de ocho Antes había cuatro grupos de seis Siete, siete, siete Música 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 Es que es con salto y todo eso y... Espera un momento. La verdad es que esto va a ser mucho pariente de ese. A ver, chico. Yo le digo. Un paro y separo un poquito. Un paro de aquí y un separado. ¿Ali cuánto hay? Ahí está cuando hay ocho. ¿Y ahí? Ocho. Uno, tres, cuatro, seis, siete, dos, nueve. Vale. Necesitamos el par en un equipo. Así que uno del equipo de aquí que se venga para acá. Pase bien. Y necesito un grupo que venga de prueba. Vale. A ver, chico, así es bien. A ver, necesito que se venga en un grupo de chico. Lo que hace es quitarse de los hombros y hacer un pie. No. 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 El objetivo de este juego es acelerar cómo se acelerará. Chicos, a ver, la mitad dentro, ¿vale? Y la otra mitad fuera. La mitad de dentro hace lo que está haciendo él. Y la mitad de fuera, de uno en uno, ¿vale? Está ahí preparado. Voy a saltar un cito. ¡Pah! ¿Vale? Tiene que ir corriendo, saltar encima, ¿vale? Y se agarra a la cintura y se deja caer para abajo. Ok, os tenéis que mantener agarrado. Escuchadme, escuchadme. Os tenéis que mantener agarrado para formar la araña, ¿vale? Ok, vamos a hacer una prueba primero. ¿De qué? Vamos a tener que agarrar con la finata o una araña con todos sus patas. ¿Vale? No. No, no tenemos que tener más. Exactamente. A ver. Vamos a dividirnos en tres sitios para tener huecos. El primer grupo, ¿qué se ha hecho más por allá? El otro. 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 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Oh! 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 ¿Qué haces? ¡Ah! 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 ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuál es la parte de componecciones de forma de araña? ¿Ok? En componecciones, en plan, nos ponemos forma de araña y vamos a venir a saltar, vamos a tener velocidad, vamos a tener un saltito, ¿vale? Y todos nos ponemos de araña. ¿Pero nos podemos poner de abajo o hay que trabajar con la araña de abajo? Hay que hacer la de abajo. Este es el edificio. Hácelo. Vamos a ver el trabajo en verdad. Vamos a ver el trabajo. ¿Vale, chicos? Vamos. Vamos a ver el trabajo. Pues bueno, vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Una mitad de medio. Vaya lo que se ha puesto antes de que se pongan fuera. Que se pongan fuera y se pongan al medio, ¿vale? Para ir cambiándolo todo. Esto es así. Venga, chicos. Vamos formando la realidad. Vamos. ¡Vaya, ay! Yo me llamo la verdad. No, pero sé que eso se lava. ¡Valvo! ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Ahora mismo así! ¡Pería que no puedo andar! ¡Gracias! ¡Ahora mismo así! ¡Gracias! 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 Lo que van a tener que hacer es andar en forma drástica para que no se mueva la tercera, ¿vale? ¡Gracias! 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 No lo he grabado, que no lo he grabado. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Pinto salto! ¡Pinto salto! ¡Venga! ¡Lo voy matando! ¡Vale! ¡Lo voy matando! ¡Cuando diga palpado, salto!